¡Ea! ¡Eh! Ya estamos aquí, no era tan difícil. Ya, ya. Pero hoy os veo menos cortados, ¿eh? Así que hoy nos vamos a soltar los nervios. Venga, vamos a empezar. Me voy a dar los guantes, tío. Mucha calor. ¡Ay! ¡Niñía! Hacer favo de sentarte y saca los bocadillos porque ya va a presentarse al combate pa-pa-pa-u pa-pa-u 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 de mi cati... De mi Sevilla a la mora, de mi Sevilla a la llena, venimos en la pelota a esta tierra gaditana. Por cancillo, mucha jorita de ensayo, y nos ha costado un tipo mucha pasta, como jurán no me pasen, me voy a cagar en tu casa. Gaditano, tú eres bueno, y también eres sencillo, y nos vamos a dar las manos, que nos quita y los anillos. Por la autopista hemos venido, por allí hicimos viaje, gaditano de mi vida, a ver si quitar peaje. Y el Atlántico me baña, y el levante te despeina, la cadeta es muy bonita, y yo estoy una reina. Yadita no tiene salero. Y la gracia es tu de rocié. Fijo no habéis pincheado. Y la rueda de los cocié. Mi forcié. Mi cocié. Mi forcié. Te van pincheo, mi cocié. Te van quitando los capas míos. Mi forcié. Mi sierra. Y quisiera ser un choco del freidor de las flores y pegarme a tus cristales y que me compre una gorda, una gorda de puzada. Porque cuando esta gorda me coma, seré feliz de inmediato. Pues seré aire de carne cuando la gorda pegue el flaco. Qué pelotazo, qué pelotazo, qué pelotazo que vamos a pegar. Fíjate, Quillo, fíjate, Quillo, cómo regresa la gente del bar. Pues la verdad, si se fijan, en nosotros pueden ver. Que no hay nadie más guapo, ni más listo, ni más sexy. Que los tres, que los tres, que los tres, que los tres, que pelotazo. Bueno, estoy deseando que me contéis todo lo que hayáis hecho esta mañana A ver, ¿hay vida en el planeta? Sí, jefe, yo he estado con una marciana ¡Hombre! ¡Una marciana! ¡Eso es extraordinario! Y dígame, ¿tenía antena? Tenía hasta vídeo comunitario No, no, lo que le quiero preguntar es que ¿cuántas antenas tenía? Tenía dos antenas, jefe Una para la primera y la otra para la UHF Muy gracioso ¿Y qué? ¿Se dijo el nombre? Sí, se llamaba Marigracia Y como era, era verde Que si era verde, le decían la guarra de la galaxia Entonces fijo que le diría que se enrollase Costó trabajillo Pero al final fueron tres ¡Oh! Encuentro en la tercera fase Oye, ¿y cuántos años tenía ella? Ella me dijo que tenía 190 Pero yo creo que tenía alguno más Entonces no sería la tercera fase Sería la tercera edad Ushay, ¿tú has visto algo así? Yo he visto algo que hace tela de falta en la tierra Y que si allí lo tuviéramos Nos íbamos a poner de contentos Y dígame, ¿qué es petróleo? Que va, es aparcamiento Ushay, hay que ver qué tío más tonta Hay que ver qué tío más perma Oye, ¿quién ha hecho eso? Olutito, de Germa Qué asco, ¿no? Lo siento Han sido mis tripas Tengo un hambre que me mata Es verdad, son las tres Ushay, saca los bocata ¡A la orden! ¿El mío de qué? El tuyo es el chorizo Y el mío lleva queso ¿Y el mío? El tuyo lleva hasta shopping ¡Mmm! Mis músculos necesitan energía Como eres, mister prope Oye Aquí no hay chorizo Para mí que me registren ¿Ha sido tú, vainilla? ¿Habrá sido a esta? Como el chorizo de la revilla Oye Qué mal olor Qué asco Qué peste Ushay, ¿es el queso de cabrales? El queso de este Oye, lávate los pies, ¿no? No, lo siento Para los héroes del espacio Lavarse no sirve para nada Para mí es una tontería O para nosotros es una putada Lo siento, yo nunca me lavo ¿Pero por qué no te lavas, o malaje? ¿Por qué va a ser? Porque no puedo quitarme el traje Que no puede quitarse el traje ¡Ja, ja! Yo esto no me lo trago A ver ¿Y por qué no puede quitarte el traje? Porque nunca me lavo ¿Qué pasa, que tu madre no te enseñó a lavarte? No Solo tenía dos semanas Cuando mi madre nos abandonó a mí y a mis hermanos ¿Y durante ese tiempo Te daba tu madre el pecho? No, se lo daba el del butano Dios mío, qué madre más mala Además, mi madre era masoquista ¡Ay, por Dios! ¡Qué disjusto! Gozaba con el dobo Veía el precio justo ¡Qué morbo! Pero por aquello entonces Masoquista era toda gente Veía en el fútbol los toros Y Felipe era presidente Sí Pero ella era especial Especial porque chiquillo Porque disfrutaba cuando actuaba al compás de mi cohetillo ¡Ah! Al compás de mi cohetillo Eso era un trío de Sevilla Que como podéis comprobar es una jarta de malos Y se creían los notas que iban a ir a la final ¿Y les dieron un palo? ¿Qué? ¿Y tu padre cómo era? Mi padre era un santo Se llamaba Mauricio Hombre, menos más Tu padre era un santo Sí, le decían el San Patricio Hijo, el mío también era otro santo Y le gustaba mucho bebé ¿También era de San Patricio? No, Hermio era de San Miguel Jefe, una llamada Me pregunto quién será esta hora Dicen que estamos... Dicen que es de la Casa Blanca La Casa Blanca Esa de Ampriboga Dicen que estamos invadiendo su zona Y que como no seamos yanqui nos mata ¡Oy, qué gente más peleona! ¿Y qué le digo, capitán? ¡Que nos vemos en Madona! No, hijo, no No le vaya a decir eso a favor Dile que somos españoles Venga, vale ¡We are españoles! Y que somos tus aliados Vale ¡We are your aliados! ¡Aliados estamos nosotros! ¿Nos van a la caña? ¿Qué contestan? Dicen que le demostremos que somos de España ¿De España? Pues esto va a ser una jarta de edificios ¡Que va! Yo lo tengo muy claro Venga, demuestra alegre de España Mira La Castilla del Paro ¿Qué dicen? Que vale Que somos españoles de los pies a la cabeza ¡Estupendo misión conseguida! ¡Ah, brindaremos con cerveza! Venga, saca la cerveza Sí, hombre, tú derrámala ahora ¿Qué, qué? ¡Derrámala! ¿De la qué? ¡Derrámala! ¡Dindón! ¡Derrámala! ¡Dindindón! ¡Derrámala! ¡Dindón! ¡Derrámala! 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 Hay mucha obra Hay muchos bujeros por todos lados, pues por lo visto lo están dejando todo levantado. Con tantos valles esto es un campo de motocross, pero esto es necesario para la Expo 92. Con tantos bujeros yo me confundo, a mí me dijo mi marihuana. Pues no sé si es para la Expo, es que todavía buscan a Nani. Chau, 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 tarata, chau, chau, chau. En Maggio, en Maggio, en Maggio me vi a la Biliu. A mamar, a mamar. Ni dos caballos hace ya tiempo que no me arranca, y no es del delco, ni del volante, ni la palanca. Le mira el embrague, la batería y el radiador. Le mira el tubo-cape, el disco, freno y torboto. No es del freno-mano, ni la buría, ni del depósito gasolina. ¿Será que ni dos caballos habrá cogido la pesequina? Chau, 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 tarata, chau, chau, chau. En Maggio me vi a la Biliu. A mamar, a mamar. Tres, dos, uno, cero. Quiero chibiricu, chibiricu, chibirichichin. Chibiricu, chibiricu, chibirichichin. Chibiricu, chibirichin. Chibiricu, chibirichin. Ah, si tú quieres ser feliz, vente conmigo a la luna. Yo pondré la cervecita, tú pondrás la aceituna. Quiero, ay, porro, po, 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 que te vengas a la luna. Ay, porro, po, 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 tráete un paquete de fortuna. Ay, porro, po, 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 que no me acuerdo a comprar. Vaya, ay, porro, po, po, como mandes al cohete. Ay, porro, po, po, manquita, radio, casete. Ay, porro, po, 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 y me han roto por cristal. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Porque dejé la chirigota. Porque dejé la chirigota. Porque ahora hay más pasta. Porque ahora hay más pasta para repartir. Llevaba siete años en chirigota. Y ya estábamos hasta la pelota. Nunca fui a la final ni por gota. Quiero ser cuarteto derrota. Yo quiero pasta. Yo quiero pasta. Soy pesetero. Tachín, tachín, tachín. Solo salgo por el puto dinero. Soy pesetero. Por ella estoy enamorado y el sol no me basta. Por ella por su piel morena y porque tiene pasta. Por ella y su Suzuki rosa de genial polemia. Por ella estudié informática en una academia. Por ella ha dejado el rosturo. Ella no soy un gay. Por ella he aprendido squash y a la visto le vi. Por ella yo he sido capaz de convertirme en yuki. Por ella uso los condones con dibujo de nupi. Y en este objeto la suerte de ser una malangana. Desde abajo puede verte. Desde abajo ve tus bragas. Hay que ver qué suerte tienes. Tachín, tachín. Todos los días por la mañana de la pierna a la mujer. A las buenas y a las malas. Ven, viviamos tanta gente quisiéramos ser palangana y enjuagarte los pinreles cuando quieras, capitana. Yo te trataré con vivo y te daré un buen lavado y tú cambiarás el agua cuando hayas terminado. Yo quiero ser palangana aunque me llegue algún cieso y deposite en mi agua ran, ran, ran las bolillas de los quesos. Apoyan el quicio de mi camerino por encima del hombro dirijo mi vista. chau, 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 chau. En la mano tengo una copa de fino y miro con desprecio a otro compadista. Artista, soy un artista en esto del canabá. ¡Ves, lo tengo muy creído! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Siempre paso a la final y grabo en mi pierdo mi cinta me da. Yo soy un artista y todos los veranos canto en el tema. y mañana van a las siete parcurreos. ¡Porrón, porrón, 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 porrón! Alfredito presenta una casa encantada encantada de servir. Oye, papá, quiero dinero. Ramón, ¿quieres dinero? Pues nada, toma un talón. Para eso tenemos dinero para disfrutarlo. Muchas gracias. ¡Rufino! ¡Qué cariño! ¿Te saco los langostinos? ¡Sácalo! ¿Dónde te los pongo? Mientras no me los pongas en la frente. Es una broma. La frente. Me encanta, me encanta. Que se te quite eso de la cabeza, ¿eh? Se me quite, se me quite. Somos como una casa. Tú eres el mejor padre para una familia, ¿eh, verdad? Oye, papá, papá. ¿Qué quieres, Ramón? Mira, que con el talón que me ha dado me compro a un Ferrari esta rosa, pero claro, hay que echarle gasolina, hay que comprar seguro. Y le tengo que dar una vueltecita a una chavalita que ahí compra pertenencia, hombre. No te preocupes, toma otro talón. Para eso tenemos dinero, para disfrutarlo. ¿Qué es, papá? Mira, que ayer fui a corte 100 y vi 80 abrigos de visón y me dio el punto y me los compré. Todo. Me encantan los abrigos de visón. Vas a estar guapísima con ellos. ¿Y los bisontes no te gustan? También me gustan los bisontes también. Bueno, voy a ir a la cocina, ¿eh? Vale. Oye, Conchi, que antes de llegar a la cocina, ponme la antena parabólica, por favor. ¿La parabólica? Ya te la he puesto. Oye, papá. ¿Qué quieres, Ramón? Mira, que con lo que me ha sobrado del seguro, te voy a palabrar con un coleguita O4F18 de estos que este pegalado te ha que comprar el gobierno. Necesito pasta, hombre. Nada, toma otro talón. Para eso tenemos dinero, para disfrutarlo. ¿Qué haces, papá? ¡Ah! 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 ¡Ay, lo que he hecho! ¡Ay, lo que he hecho! ¡Ah! 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 Ay, qué mala suerte lo que es. Tranquilítate, cariño, ¿qué has hecho? Cuéntanoslo. Hemos perdido definitivamente nuestro estatus social. ¿Qué hemos perdido definitivamente nuestro estatus social? ¿Así, de repente? Sí, hijo mío, ve a descambiar los aviones y los coches. Que yo iré a descambiar mañana los abrigos de mis dos. No. Sí. No. Sí. No lo habrás hecho. Sí, lo ha hecho. No lo habrás hecho. Sí, lo ha hecho. Él vendió en la lavadora tu carnet del pestoe. Muere, mala mujer. Qué asco eres del pestoe. Muere tú. Y ahora muero yo. El pueblo está a punto de explotar. Hay fofocón ante esta situación. Es general la reivindicación para exigir la planificación. Y el proletario está ya harto de esperar para lograr un globo de plexiglas. Y el pueblo ya lucia contra la aristocracia y en contra del clero acepta las farmacias. El pueblo, salido, quiere preservativo. El pueblo, salido, quiere preservativo. El pueblo, salido, quiere preservativo. Poro, 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 poro. Los tres somos invencibles. Pero aquí, en Marte no. Hay marcianos invisibles. ¿Qué hago yo? Poropom, pom, 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 como no se ve Se suelen volar Y no dan toquí y patá Y todos los días Con sopocón Porque hay unos mondrigos Y siempre le tenemos que decir No me pongan amarrado, chubara, chubara, va U, 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 ay No me pongan amarrado, chubara, chubara, va U, 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 ay No me pongan amarrado, chubara, chubara, va U, 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 me voy ahí ¡Que me duele aquí! No me pongan amarrado, chubara, va